Un derroche lleno de cultura y música disfrutaron este fin de semana las familias del municipio de Achuapa, quienes participaron en el XVI Festival de la Música Popular y Solidaridad, iniciando con una Feria de la Economía Familiar. Una oportunidad que tenemos todos para alivianar la economía de nuestras familias. Siempre, gracias a Dios, ha venido y nos ha servido para el sustento de nuestras familias. Muy bonito porque aquí todas las personas tienen la oportunidad de vender todos los productos. En todos los toldos están yendo donde están ubicadas las diferentes mujeres con diferentes productos que están a la venta, que se realizan de aquí de nuestro municipio. Posterior, las familias participaron en el desfile hípico donde caballistas de las diversas comunidades de Achuapa realizaron una presentación de sus bestias. Es un municipio muy pequeño y se está desarrollando algo muy importante, que es el caballo más acá afuera en el campo, que se gusta mucho lo que es el caballo. Me parece bien dedicarle un día especial al caballo y me siento muy contento. Nos encanta muchísimo que es una tradición del pueblo y un desborde cultural. Al caer la tarde se vivió un derroche cultural donde diversos artistas, entre ellos Adán Hernández, autor del popular Grito del Bolo, participaron en este décimo sexto festival, donde las familias achuapeñas disfrutaron de esta variedad de música. Siempre participo aquí porque yo soy alegre, pues, me gusta que haya alegría en la cultura. Es un evento muy lindo aquí, aquí nos divertimos, música campesina, al gusto, pues, de lo que quieran tocar. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.